Enseguida regresamos con Bridget Fonda y Gabriel Byrne en La Asesina, un viaje sin retorno, aquí en Cineplex. Cineplex continúa con Bridget Fonda y Gabriel Byrne en La Asesina, una conspiración miserable. Enseguida regresamos con el invencible Vin Diesel en A Man Apart, una alianza con el diablo, en alta definición, aquí en Cineplex. Cineplex continúa en alta definición con el invencible Vin Diesel en A Man Apart, el regreso de un hombre con puños de hielo. ¡Gracias!